Hola chicos, hoy como veis por el título os traigo mis libros más esperados de 2017 antes de empezar el vídeo quiero decir una serie de cosas sobre este y es que bueno, los libros que voy a decir son que se van a publicar en español porque yo solamente leo en español, no me he atrevido todavía a leer en inglés por eso solamente los libros que voy a nombrar son los que se van a publicar en español o que se van a publicar en inglés pero espero que dentro pueda se publicar en español y por lo otro es que bueno, los libros que voy a nombrar son más o menos los que van a salir a principios de año creo que más o menos sabemos fechas de publicaciones hasta abril así que voy a decir libros que estén por estas fechas voy a empezar, lo he puesto en tres categorías diferentes que es bueno, una es en español, que ya sabemos la fecha en español la segunda categoría es de libros en inglés que aún no sabemos fecha en español pero que espero que además publicarse en inglés se publique en español y por último, libros que ya están en inglés, que editoriales han dicho que van a publicarlos en español pero no se sabe fecha todavía así que voy a empezar la primera categoría como ya he dicho son libros que ya sabemos la fecha en español el primero de ellos es 23 Otoños Antes de Ti de Alice Kellen es la segunda parte de la trilogía Volver a Ti se publica el 23 de enero y tengo muchísimas ganas de poder leerlo su primera parte me encantó fue una de mis mejores lecturas del año pasado esta señorita de aquí tiene este libro pedido en preventa desde principios de enero porque es que tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de tenerlo en mis manos y leerlo y cuando me manden el mensaje de que ya está en la librería que pudiera buscarlo dejaré todo para ir a buscarlo ese segundo libro que espero es Magnus Chase, el martillo de Thor de Rick Riordan es la segunda parte de su nueva saga de los dioses de Asgard que son dioses nórdicos que se publicará el 2 de marzo por la editorial Montera los libros de Rick Riordan son muy entretenidos y me gustan mucho y este de dioses nórdicos, la primera parte me gustó bastante porque nunca había leído sobre este tipo de dioses y bien el tercer libro que quiero nombrar sería Nunca digas siempre de Jennifer L. Armantroud que se publicará el 20 de marzo por la editorial Titania con muchas ganas de ver porque es Jennifer L. Armantroud leer todo lo que se publique de ella en español es una autora que me gusta muchísimo y estoy deseando ver qué tal es este libro no hay muchísimos más publicados os dejaré en la cajita de información un link a mi blog en la página de novedades para que veáis qué más libros se van a publicar estos meses la cual iré actualizando poco a poco durante el año para que podáis ver qué más se va a ir publicando pero yo específicamente he escogido estos tres libros porque son los que más me llaman la atención y ahora voy a hablaros de los libros que se van a publicar en inglés y que espero que no tarden mucho en publicar en español el primero de ellos es Always and Forever la de Jean, tercera parte de A todos los chicos de los que me enamoré escrito por Jenny Han se va a publicar en inglés el 4 de abril y que espero por favor que la editorial Crossbook que es la que lo está trayendo en español lo traiga lo más pronto posible que no se hizo esperar muchísimo desde la primera parte a la segunda espero que no pase lo mismo con esta tercera y que podamos disfrutar del final de la trilogía dentro de muy poco después de su publicación y el segundo libro que quiero nombrar en este categoría es Lord of Shadows de Cassandra Clare segunda parte de la saga de Cazadores de Sombras Renacimiento, que es como lo pusieron en español vamos, la segunda parte de Lady Midnight se publicará en inglés el 23 de mayo y espero que también la editorial Destino que es la misma que la anterior no tarde mucho en publicar este libro que este segurísimo, que no tarda mucho porque normalmente no deja pasar bastante mucho tiempo desde un libro de Cassandra Clare en inglés a español y espero que más o menos sobre junio, julio despedir mucho tener este libro y ahora paso a la tercera categoría como os dije que son libros que ya se han publicado en inglés que las editoriales españolas en todos los casos menos en uno han confirmado que van a publicarlos en español pero no sabemos ninguna fecha al respecto el primer libro que estoy deseando que publiquen en español y que cuando la editorial lo dijo no me lo podía creer es The Raven King cuarta parte de la saga The Raven Boys de Maggie S. Butter publicado por SM esta autora es de mis favoritas me jodió muchísimo que el año pasado SM dijera que no iba a publicar la cuarta parte de este libro que nos la iba a dejar solamente a un libro del final y menos mal que ha recapicitado y que a finales de 2016 dijo que sí que lo iba a publicar que al final habían decidido que lo iban a publicar y de verdad que lo agradezco muchísimo porque yo ya estaba sufriendo porque iba a tener que leerlo en inglés y yo no puedo leerlo en inglés con muchísimas ganas de que confirmen ya la fecha de cuándo va a ser y desde que la confirmen la señorita que está aquí ya está haciendo la preventa porque yo quiero ese libro ya para poder terminar la saga de una de mis autoras favoritas una de las sagas que más me está gustando de la autora el siguiente libro es Réplica de Lauren Oliver que la editorial B de Blog ha confirmado que va a publicarlo pero no se sabe la fecha es un libro que me llama muchísimo la atención porque está como contado desde dos perspectivas sí, desde dos perspectivas por lo que he visto en libros en inglés es como que por un lado está una de las dos personajes es por un lado y entonces cuando le das la vuelta entera al libro está el otro contando no sé si es la misma historia o cómo es pero llega un momento en el que se encuentran entonces tengo muchas ganas de ver si la editorial deja ese diseño de maquetación de verdad me llama mucho la atención y yo con Lauren Oliver tengo un problema y es que por ahora sus libros no me han terminado de gustar y espero que este pues me convenza el último libro es cierto que la editorial no ha confirmado nada pero yo personalmente espero que lo confirme dentro de poco y ese libro es Gemina, Amy Kaufman y Jay Kristoff segunda parte de Tereología de Illuminae de verdad necesito leer el segundo libro y ver qué más va a pasar es cierto que el segundo libro no son los mismos personajes que el primero al parecer va a contarnos desde la perspectiva de dos personajes diferentes pero yo quiero saber qué más va a pasar porque al final de Illuminae un poco te adelantan qué es lo que va a pasar en las continuaciones de las historias y yo quiero saber más cosas y por favor espero que no lo dejen votado no lo dejen ahí al interperie y que nos quedemos con solamente Illuminae porque yo quiero saber más en serio y ya está estos son algunos de los libros que más espero para 2017 es cierto que hay algunos que me llamaban más la atención pero como no conozco mucho de sinopsis o autores y demás he preferido no ponerlos aquí de contenido un poco porque seguramente este vídeo lo haga de nuevo pues dentro de unos meses porque como ya dije al principio solo sabemos fechas más o menos hasta abril de libros en español déjame en los comentarios si alguno de estos libros también lo estáis esperando vosotros para el 2017 en español o si tenéis algún otro que queráis recomendarme que digáis tienes que leer este libro sí o sí espero que os haya gustado os dejo las redes sociales que está saliendo en la pantallita la cajita de información para que podáis seguirme en todas ahí y estar al tanto de las novedades del canal y del blog os recuerdo que os dejo mi página de novedades del blog para donde están muchísimas más novedades que van a salir en el 2017 ahí en español nos vemos en un próximo vídeo ¡Añón!